San Benito se vistió de luto a raíz del lamentable hecho ocurrió en las últimas horas, cuando el padre Oscar García y otras dos personas perdieron la vida en momentos en que realizaban arreglos locativos en el templo para embellecerlo antes de reabrirlo a los fieles. Mientras movían este andamio metálico, la estructura hizo contacto con un cable de alta tensión, ocasionando una descarga eléctrica. En el lugar y de manera instantánea, murieron el sacerdote y dos personas que lo acompañaban y que fueron identificadas como Carlos Uriel. Pisa y Jaiber Díaz. La alcaldía se declaró en luto a raíz de este accidente ocurrido precisamente cuando las tres personas adelantaban labores para mejorar el templo, mientras esperaban su reapertura después del cierre de que fue objeto a causa de la pandemia. Gracias. 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 Gracias.